En la dinámica y en el contexto político actual, consideramos que sea natural la libre manifestación de ideas que lleve a actores políticos, sociales a realizar señalamientos, a fijar posturas, a participar en polémicas e incluso a contrastar también los diferentes puntos de vista. Este diálogo público es una parte fundamental de la democracia. Sin embargo, cuando el tono del disenso aumenta y se vale de excesos como la mentira, como la difamación, como la descalificación, como las calumnas y las dinámicas más violentas, entonces ahí sí se tiene que poner un alto porque se corre el riesgo de perjudicar a la población. Hemos observado particularmente que aquellas mujeres que levantan la voz, que levantan la mano para participar activamente dentro de su función política, dentro de su función pública, en todos los órdenes de gobierno, son quienes están más expuestas a sufrir algún tipo de violencia. Visibilizarlo es muy importante, es nuestro deber, es nuestra obligación. Por esa razón, le he pedido a la secretaria de Igualdad Sustantiva de Género, a mi compañera Catalina Pérez Osorio, que hoy nos pueda compartir las estrategias para abonar con mayor contundencia a este tema tan importante y tan necesario que en estos momentos está bien.